Adiós muchachos compañeros de mi vida Parra querida de apenas tiempo Me toca a mí voy a emprender la retirada Debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos ya me voy y me recino Contra el destino nadie la calla Se terminaron para mí todas las barras Mi cuerpo enfermo no resiste más Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos De los buenos momentos que antaño disfruté Cerquita de mi madre santa viejita Música Patapata is the name of a dance we do down Johannesburg way And everybody starts to move As soon as Patapata starts to play Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Yo eterno muestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final This is a story about a girl named Lucky Early morning She wakes up Knock, knock, knock on the door It's time for make up Perfect smile It's you, they're all waiting for The only reason she loves me This Hollywood girl And you say she's all I feel She's a star But she cry, cry, cries And the lonely heart figures If there's nothing missing in my life Then why do these days come at night? It's been an image in a dream But there's no one that'll wake her up And the world is fading And she dreams are winning And she dreams are winning But tell me The only reason she's of love And you say she's a star And I'm so mad And she dreams are winning And I literally don't, but it never You say I wonder You say when shemodel I'm so mad What'sógraf is amazing You say You say La 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 La